Era perro y fue ladrón de basura en maletín La cola como suspensor le ladraba a los maniquí Era duro de cascarón pero centro de colibrí Una pulga en el corazón para ver lo que era decir Que todos tienen la razón si se trata de sonreír Que la luz no tiene patrón, que la duda se va a dormir Este gato sin cinturón, sin mañana ni botiquín Una garra de vocación como rayo por cada rin Era oro de poco sol, madrugaba para dormir Soñaba que se hacía ratón para ver lo que era decir Que el momento no está a lección, que el que quiera se puede ir Que no existe mejor confort que el que muere para vivir Y es rápido el sentido que no amarra sentimiento Y queda todo vivo cuando viaja lo que suelto Y cambian los sonidos porque se desforma el viento Y pongo todo oído si me gritan lo que siento Ese perro de callejón y el menino de techos mil Compartían el mismo don todo el mundo para salir Eran burros sin más control, los dos jueces de la nariz El más perro tomaba ron y el más gato su vodka jean Que borrachos hacían un guión, que hablaban chino mandarín Que uno a otro eran un choclón, que la luna querían seguir Ya sabido el sentido que no amarra sentimiento Y queda todo vivo cuando viaja lo que suelto Y cambian los sonidos porque se desforma el viento Y pongo todo oído si me gritan lo que siento Y es rápido el sentido que no amarra sentimiento Y queda todo vivo cuando viaja lo que suelto Y cambian los sonidos porque se desforma el viento Y pongo todo oído si me gritan lo que siento Y pongo todo lo que siento Gracias por ver el video.